que nos va a contar un poquito de lo más importante que debemos saber y estar preparados para iniciar esta temporada que ya está en curso. Bienvenido, señor César. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, señor César, cuéntenos. Vamos a empezar por el tema de los impuestos individuales, los personales. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de mostrar nuestra declaración, presentarla? Bueno, en este momento, como tú decías, se acaba de iniciar la temporada y debíamos tener la obligación, debimos, las compañías de entregar las W-12 y las 1099 antes del 31 de enero para así que las personas individuales puedan cumplir con sus taxes desde la fecha hasta abril 15, que es la terminación de la temporada oficialmente, pero pueden pedir una extensión por seis meses más. Lo importante es que mantengan sus documentos al día, incluyendo la 1095 a los que tienen el ObamaCare, que llegan a hacer sus taxes y nunca llegan con esta hojita. Si no les ha llegado por correo, por favor solicitarse al mercado de salud, porque es de donde allí prenden muchas de las diferencias cuando se van a presentar los taxes, que la gente dice, me voy a ganar 25 mil dólares, y le fue muy bien y se ganaron 40, y esa diferencia pues tendrán que pagarla en el momento de presentar los taxes. Y es claro como la base para que la gente sepa exactamente cuánto debe pagar su seguro, porque quieren pagar poquito, dicen que ganan poquito, y al final del año cuando han de sustancias, y ven cómo les cobran la sanción de la diferencia. Entonces es bueno que mantengan muy bien actualizada esa información con el mercado de salud y con su asegurador. Excelente, es decir que la 1095 a es vital para poder hacer este tipo de deducciones correctamente, y evitar también estas sanciones y estas penalidades que pueden venir de parte del IARES. Señor César, una pregunta, ¿cuál es el cambio que ha habido en tema de los hijos, de los créditos, o se mantiene igual porque se ha escuchado personas que nos han estado preguntando que este año están devolviendo más dinero por los hijos, o eso es algo que no es correcto? Yo diría que no es correcto porque al contrario, los umbrales son cada vez más pequeños, es que los umbrales están entregando dinero a personas que ganan un poquito menos, y los umbrales, ¿cómo explicarlo? Digamos antes, una persona que era casada y ganaba hasta 80 mil dólares tenía derecho a leer no ni con crédito, hoy en día lo bajaron, si no estoy mal, como a 56 mil algo. Pero siempre los umbrales ahora son más pequeños y pues eso hace que se reciba menos. Lo que pasa es que los que tienen siempre niños menores de 17 años, mantienen sus 2 mil dólares por cada niño para el Chaltas Credit, y esta plata básicamente les ayuda a pagar impuestos. Es un crédito que no es reembolsable, pero que le ayuda a pagar impuestos, si le sobra algo, pues algo le devuelven, pero es una gran ayuda. Pues niños mantienen los 2 mil dólares, pero el yerno en concreto sigue igual, pues subió de acuerdo a la inflación, pero así mismo los taxes también subieron, o sea que para mí comparativamente estamos igual que el año pasado. Correcto. Y en el tema de las empresas, señor César, esa nueva regulación de la declaración que tienen que hacer las empresas con las personas que hacen parte de ella, exactamente de qué se trata y quiénes deben hacerlo. Absolutamente todas las empresas que han sido creadas y que se van a crear. Se llama el BOIR, es un documento que no hay que presentarse a la llave, sino al fin, se llama la institución, donde quieren saber exactamente quiénes son los socios o el último beneficiario que se llama para que obligarlos a declarar. Sucede que si yo abro una incorporación en De La Huerga, nadie se entera quiénes son los socios, entonces el Estado quiere saber quiénes son los socios. Y es una obligación que deben hacer absolutamente todas las corporaciones, las que se crearon hasta diciembre 31 del 24, tienen un plazo para presentar este formulario vía línea directa online, no se puede hacer ni presencial ni mandarlo por correo vía online, y tienen plazo para presentarlo hasta diciembre 31 del 2024. Las corporaciones que se hacen este año tienen un plazo de 90 días para presentar este formulario y a partir del año entrante baja a 30 días la obligación después de que se crea la corporación. De no hacerse, dice el Estado que va a empezar a cobrar multas diarias de 500 dólares para que no cumpla con esta obligación, o sea que es algo serio, porque las compañías pagan su impuesto, no decretan utilidades, nunca se conocen los socios, y los socios no están pagando lo que debidamente debería corresponderles pagar por sus dividendos. Excelente, señor César. Bueno, ¿y cómo podemos hacer una cita con ustedes? ¿Dónde nos podemos comunicar directamente? Bueno, la cita puede hacerse a través de la página web, ahí pueden crear su cita directamente, ahí están los horarios en que un encuentro desocupado, y a atlacontium.com, y o llamar al comutador al 305-507-4411, donde hay dos, tres personas que siempre están pendientes de contestar la llamada para atenderlos de la manera que merecen. Excelente, bueno, señor César, nuevamente muchísimas gracias por esta información tan valiosa, sobre todo en temporada de impuestos, esta temporada donde todos debemos cumplir con el deber de declararlos. Que tenga una excelente tarde, y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Igual. Bueno, este tema, Giovanni, de las empresas, no hay que tomarlo a la ligera, porque yo creo que hay confusión, pero falta de información, y para eso estamos nosotros. Esto es algo que solamente se tiene que presentar en línea, no a la Llarés, es un departamento distinto del Estado, y debe usted declarar todas las personas que están incluidas, voy a ver si encuentro la forma ahora para decirte los detalles, que están incluidas en la empresa, la identificación de cada una de las personas, y la información más esencial de cada una de ellas, estamos hablando de multas de 500 dólares diario, que eso es una suma bastante alertadora, que cuando te dice no lo cumples, hay que hacerlo. Yo creo que es una obligación. Mira, cuando se forman los Estados Unidos de Norteamérica, se hace lo de la parte de pagar los impuestos, ¿no? O sea, nosotros venimos, nosotros cuando venimos a los Estados Unidos, venimos a este país porque hay seguridad, hay muchos beneficios, hay demasiado punto para poder trabajar, llegamos a una gasolinera, tenemos, con excepción del Doral y de Jallalía, las calles desbaratadas, pero normalmente no deberían de estar en situaciones con hoyo en las calles, pero venimos a esta nación porque queremos que haya un buen transporte, venimos a esta nación porque queremos tener una buena escuela, pero todo eso se da unas buenas carreteras a nivel de vías rápidas, ¿no? Y por eso es que llegamos a los Estados Unidos, pero cuando llegamos aquí se nos olvida una de las cosas tan importantes como es pagar los impuestos y nos asustamos, pero sí llegamos los cubanos y queremos que nos den una ayuda, la suplementaria, llegamos y queremos que nos den Medicaid o que nos den el Medicare, que nos den unos food stamps o los cupones, los sonados cupones. O ayuda para casa. Ayuda para la plan 8, para la sección 8, pero ¿de dónde sale este dinero? Este dinero sale, no es que el gobierno viene y fabrica para darnos, no, no, no. Esto es pagado por nuestros impuestos. Esto viene para que nosotros podamos tener una vejez agradable. Hay muchas personas que tomamos nuestro dinero de retiro, tres mil, tres mil quinientos dólares o dos mil quinientos dólares, lo que sea, y nos vamos a vivir al país de origen de nosotros. Pero es lamentable cuando vamos al país de origen de nosotros y nos damos cuenta que no hay el transporte, no hay los medios de salud que existen aquí en los Estados Unidos y de nada nos sirve llegar a nuestra nación si tenemos que regresar, porque acá es donde está la medicina más avanzada, aquí es donde nosotros nos sentimos un poco mejor. Entonces, para poder hacer eso y para poder que las escuelas puedan tener un buen nivel académico y una parte sofisticada, computación, computadora, se necesita de los impuestos. Entonces, es una obligación que nosotros tenemos que pagar adicional, no del impuesto cuando tú echas gasolina, no del impuesto de que el propietario de la casa paga anualmente, no del impuesto de la comida. Estamos hablando del impuesto de lo que tú ganaste, de lo que tú hiciste de dinero, porque también te dan, si tú estás bajo de nivel, no que estás en los rangos de la pobreza, tienes ayuda para el Obamacare, entonces todas estas cosas se necesitan tener lo que es los impuestos, y tenemos que pagar los impuestos, y tienes que ir con un profesional para que los profesionales estén ayudándote de manera correcta. Bueno, y justamente voy a dar un poquito de información antes de irnos a los mensajes sobre de qué se trata esto, y pues les voy a contar, esto se llama el FinCenboy Forma, ¿y qué es el FinCenboy? El FinCenboy es una, traduce a Financial Crimes Enforcement Network, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para luchar precisamente contra los delitos financieros. Las compañías deben reportar la información a FinCenCen sobre los titulares, los dueños de sus compañías en una forma llamada BOI, B-O-I. FinCen comenzó a recibir estas solicitudes a partir del 1 de enero del 2024, pero ¿quién tiene que reportar? Tienen que reportar las LLC, las Limited Liability Companies, también las compañías extranjeras que están registradas haciendo negocio dentro de los Estados Unidos, y ¿cuándo usted debe reportar? Deben reportar las compañías existentes creadas antes del 1 de enero del 2024 y tendrán hasta antes del 1 de enero del 2025, es decir, usted tiene un año para poder hacer el FinCenboy. Las nuevas compañías creadas a partir del 1 de enero de este año deberán reportar su BOI dentro de los 90 días posteriores a la creación de su empresa. Así que hay que tener en cuenta esta información, puede visitar el sitio web, yo se los voy a conseguir por acá, y los miembros accionistas que no lo hagan estarán sujetos a sanciones penales de hasta 10 mil dólares y hasta dos años de prisión federal. Si usted no presenta este reporte, la sanción será de 500 dólares por día hasta que continúe la infracción. lo mejor en imprenta en miami llámanos al 305 716